¿Qué es una alimentación reguladora para mi intestino? Pues una dieta que sea rica en fibra, las bacterias intestinales se alimentan de fibra. Cuando hablamos de prebióticos es fibra, que son los hidratos de carbono que no se absorben. Sí que se metabolizan y parte al final se convierte en calorías y en nutrientes, pero que utiliza nuestra flora para alimentarse. Tiene que ser antiinflamatoria, que eso vamos a hablar ahora de ello y no me voy a extender ahora porque voy a hablar más de ello. Tiene que ser natural, ecológica, integral, pues para que evitemos todos esos tóxicos que pueden alterar la microbiota. Y equilibrada en hidratos de carbono y proteínas. Esto ya no es solo bueno para tener una nutrición óptima, sino porque nosotros tenemos una flora que es fermentativa, que fermenta hidratos de carbono y una flora que es proteolítica, que consume proteínas y metaboliza proteínas. Las dietas muy ricas solo en proteínas van a tener una flora muy proteolítica. Las dietas muy ricas solo en vegetales, una persona vegetariana no bien controlada, que no toma proteínas como debe tomar, que por supuesto un vegetariano las puede tomar, va a tener un exceso de flora fermentativa, muchísimas fermentaciones. Al final los dos desequilibrios son malos. Bueno, ¿y qué es una dieta antiinflamatoria? ¿Cuáles son las bases de este tipo de dieta? Tenemos que mantener los niveles de glucosa estables, tenemos que consumir grasas adecuadamente, voy a hablar ahora de ello, esto es el resumen. Tiene que ser rica en antioxidantes y tiene que ser depurativa. Tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a detoxificar todas las sustancias que le van a inflamar. ¿Qué significa que haya un equilibrio graso? Bueno, hay dos tipos de grasas que son esenciales. Esencial quiere decir que nosotros no las producimos, que las tenemos que incorporar con la alimentación, que son los omega 3 y los omega 6, que también seguro que los conocéis. ¿Qué pasa en la dieta actual? Que tenemos un desequilibrio entre estas grasas. Nosotros tenemos que consumir exactamente la misma cantidad de omega 3 y omega 6, porque al final son dos grasas que comparten las mismas rutas metabólicas, comparten las mismas enzimas y al final una produce citoquinas inflamatorias y la otra produce citoquinas antiinflamatorias. Si tengo un exceso de una, pues al final va a haber un detrimento de la otra. Y el omega 3 es el antiinflamatorio. Hoy en día nuestra dieta actual, la dieta occidental, como estamos tomando muchísimos aceites vegetales, por ejemplo los alimentos procesados, pues hay mucho aceite de maíz, aceite de palma, aceite que son omega 6, que son proinflamatorios, pues al final tenemos un exceso de grasas proinflamatorias y los omega 3 no es que los consumamos menos que antes, es que al final el desequilibrio es tal porque estamos consumiendo un exceso de las que no son tan buenas, ¿no? Gracias.